El periódico Diario Libre hace un ejercicio interesante en una información, está colgada ahí, ustedes pueden verla, a propósito del código penal, del tema este del que uno quisiera salirse, pero son tantos los elementos que se incorporan también y detonan, por supuesto, la falta de credibilidad de la gente respecto a lo que te dicen, a lo que te plantean y a lo que finalmente sería la realidad. Ahí le hacen una especie de recuento al presidente de la República que al final de todo es quien tendrá la decisión sobre el proyecto de ley que está buscando modificar y actualizar el código penal después que se apruebe en el Congreso, por supuesto, porque es la persona responsable de su promulgación. Y en ese recuento ven un poco las opiniones que ha expresado el presidente Luis Abinader sobre este tema que es bastante controversial, lo ha sido desde hace años, no por casualidad, ha estado rodando desde hace más de 20 en el Congreso Nacional y, por supuesto, se remonta cuando iniciaba su gestión después de cuatro meses de asumir y lo que había dicho el mandatario de que respecto, por ejemplo, al tema, al desacuerdo con el tema del aborto libre, aunque sí pensaba que las causales eran adecuadas y en este caso las tres causales eran un recurso que sí tenía que incluirse dentro del código por las razones que todos conocemos y después lo que habría referido sobre el tema respecto a las mismas tres causales, cuando decía que se debe respetar la posición de los diputados, unos diputados que igualmente, como el presidente, en ese momento entendía y fue muy respetuoso de lo que ellos decidieran, habían cambiado totalmente su versión respecto a todo esto. Y bueno, eso probablemente estaría muy bien, a no ser por las implicaciones que tiene realmente aprobar ese código penal. Porque mientras el presidente de la República, mientras el Poder Ejecutivo se estaba prestando a someter una serie de reformas constitucionales, muchas de ellas, según dicen algunos, de un peso y de una significación que será importante el consenso, el involucramiento, las discusiones, pero que estén elaboradas en el contexto de lo que está ocurriendo ahora, con el comportamiento incluso del partido en gobierno y de sus legisladores con relación a cómo enfrentar, señores, las deficiencias del Poder Judicial y tener ese código penal acorde con los tiempos y que ese código penal pueda estar en consonancia con el sentir de la mayoría de la población dominicana. Yo creo que eso es un gran desafío para el Poder Ejecutivo y para el presidente de la República. En las vistas públicas nosotros vimos, por ejemplo, a una dirigente campesina que se llama Benita, que de verdad, yo digo, puso en su sitio y le dijo tres verdades a los legisladores en ese momento. Pero uno piensa también, en este caso, cuando tú ves todo lo que pasa con relación a este código, que yo pienso que sería lo peor de lo que se ha desechado y de las posiciones que se han hecho, la que aprobaría ahora precisamente ese congreso de factura perremeísta. Hay preguntas que habría que hacerse respecto a ese código. Si es que se aprueba, que todavía yo no creo, aún cuando los senadores que ya lo hicieron, los diputados que parece que se abocan a hacerlo, aunque pidieron un prórroga ahora para conocer las posiciones y las sugerencias hechas en esas vistas públicas, creo que el presidente Luis Abinader y el compromiso y su discurso va mucho más allá de lo que se pretende hacer con esto. Porque la respuesta y la conciencia histórica definitivamente, cuando tenga que preguntar precisamente en esa lucha frontal contra la corrupción, que no tiene nada que ver con lo que se quiere aprobar con este código, otorgándole fecha de caducidad a 20 años al tema de la corrupción, o qué podría pasar, señores, con el caso, por ejemplo, de aprobar las tres causales cuando se han tenido la oportunidad y las posibilidades de hacerlo y han preferido echarlo a un saco del olvido, mucho más allá de lo dicho por el presidente. Y la vergüenza que eso implica en pleno siglo XXI, o las razones que tendrá que esgrimir este congreso de factura perremeísta, cuando tenga que justificar que un Estado que se autodefine hasta que pruebe en contrario como laico, exima de responsabilidad penal, por ejemplo, a las iglesias que han cobijado, que han protegido pedófilos, depredadores sexuales, en este caso, bueno, pretendiéndose curas o pretendiéndose pastores. Entonces, ¿quién le va a creer a ese partido en futuro que promovió todas esas barbaridades y que definitivamente, para colmo, le ponen la sigla final de un código moderno? ¿Quién se lo va a creer y quién va a responder entonces después por todo eso? El desafío es grande y el desafío es para el Poder Ejecutivo, el desafío es para el presidente de la República, Luisa Binader. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!